Todos los indicios que maneja la Guardia Civil apuntan a que el cadáver encontrado esta mañana a escasos 3 kilómetros de Traspinedo, Valladolid, y muy cerca de la carretera que da acceso a esta localidad es el de Ester López, aunque no habrá confirmación oficial hasta que se levante el cadáver y se realice la autopsia. La delegada del gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, Miguel Recio, han explicado a los medios trasladados a la zona donde se ha hallado el cadáver que ha sido un hombre que paseaba quien a las 10 y 30 de la mañana ha visto algo extraño en las inmediaciones de esta carretera y ha dado aviso a la Guardia Civil que ha encontrado el cadáver. La ubicación ya había sido rastreada esta zona ya había sido inspeccionada por lo que la hipótesis que cobra más fuerza es que alguien podría haber dejado el cuerpo allí esta madrugada. La compatibilidad de que el cadáver encontrado sea el de Ester es muy elevado ha declarado la delegada del gobierno y, de hecho, ha apuntado que los primeros a los que la Guardia Civil les ha dado la noticia de este hallazgo han sido los familiares de Ester. Sobre la investigación, la delegada ha explicado que se están poniendo todos los medios para aclarar lo sucedido y ha pedido que se deje investigar. Por su parte, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, Miguel Recio, ha explicado que hay que esperar al levantamiento del cadáver, previsto para esta tarde, para confirmar con plena seguridad que el cuerpo es el de Ester. Recio, preguntado sobre si el cuerpo podría haber sido dejado por alguien en esta zona que ya había sido rastreada previamente, no ha concretado esta posibilidad y ha recordado que el caso está bajo secreto de sumario. El alcalde de Traspinedo, es un final extraño El alcalde de Traspinedo, Valladolid, Javier Fernández, ha mostrado su tristeza tras el hallazgo del cadáver que, según todos los indicios y a falta de la confirmación oficial, corresponde al de Ester López, y ha expresado que es un desenlace extraño al haber sido hallado cerca de una carretera, en una zona visible e inspeccionada anteriormente y a escasos 3 kilómetros del centro de la localidad. En declaraciones AF, el alcalde ha mostrado su indignación por este final y ha asegurado que es un día muy triste, especialmente para los familiares de Ester, con los que ha hablado y que se encuentran totalmente rotos, según ha explicado. Gracias por ver el video.